Hola amor, ya no molestes, entiende que apenas estoy acostumbrándome a estos apodos cariñosos, yo no soy mucho de eso, ya sabes, antes era más ruda supongo, pero me he acostumbrado a la vida contigo, mi tigre dientes de sable maravilloso y hermoso. Ay, es una injusticia que no me dejes casar, sí, 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 lo sé, no puedo arriesgarme, pero yo me sé cuidar sola, lo sé, lo sé, dejaré de ser tan terca, o tal vez no, me gusta molestarte. ¿Consiguiste la cena? Bien hecho, muy buen trabajo. Oye, hablé con Diego hace rato y él se ofreció a ser el padrino. Ay, ya sabes, el padrino de nuestro cachorro. Ay, ¿por qué te haces el desentendido si es por mi embarazo que no me dejas ir a casar? Este pequeño bebé pronto estará entre nosotros. Me pregunto de qué color será, si será como tu pelaje o como el mío. Ay, ya no lo sé, también el perezoso, sí, sí, ha estado muy insistente. Quiere, quiere ser como la madrina, pero él es un perezoso macho, ¿puedes creerlo? Ay, no me dejan en paz. Bueno, son demasiadas atenciones, más de las que tuve en toda mi vida, pero estoy muy feliz. Somos una pareja inseparable después de todo, ¿no? ¿Mani? Ay, hubieras visto cómo reaccionó cuando se lo dije. Sé que no estabas allí y lo siento, solo que se me escapó. Ay, cuando se enteró se volvió loco. Creyó que este pequeño tigrecito que crece en mi interior ya le dañó a Morita. ¿Cómo puede ser así? Morita es una mamut fuerte y muy hermosa. Apuesto a que se llevarán bien, serán como primos. Aunque pues no compartimos sangre, pero ya sabes, somos como una familia más que como una manada. Ay, ya no puedo esperar.